Gala Cultural Bueno, como les comentaba, queridos amigos y amigas que nos siguen cada día a través de Cita Cultural del Matutino, ojalá. Para nosotros es un gran honor, para todo el equipo de Cita Cultural, tener al gran tenor dominicano, Don Juan Cuevas. Bienvenido, Don Juan. Muchas gracias. Un gran honor tenerlo aquí. Igualmente. Siempre lo es. Ahí lo recibíamos, ¿no? Con esa composición de Verdi tan famosa. El primer acto de la ópera Traviata, que se hizo aquí en la voz dominicana. En la voz dominicana, exacto. Con mi gran amigo Sánchez Estela. Exactamente, exactamente. Y usted tiene un concierto ahora, celebrando la primavera, en el Club Deportivo Naco. Correcto. ¿Qué nos ofrece como repertorio en esta ocasión? En esta ocasión van a haber áreas de ópera, canciones napolitanas, canciones italianas, zarzuelas y canciones dominicanas. Un conglomerado de todos los tipos de músicos. Un conglomerado, un repertorio variado, digamos. Dice, Juan Cuevas presenta su concierto de primavera con invitados. Sí. En esta ocasión, ¿a quién usted ha invitado para que lo acompañe? En este repertorio tan exquisito, ¿no? Un dúo con Gleme Pérez. Ah, sí. La soprano. De la ópera Il Trovatore. Pedro Pablo va a cantar dos piezas. Pedro Pablo Reyes. Modesto Acosta va a cantar. ¿Y quién más? ¿No? ¿Y yo? ¿Y será una no? ¿Es abierto al público? Sí, es abierto gratis. Si la persona no tiene la invitación, puede entrar. ¿Cuándo se va a celebrar el concierto? El viernes a las 7 y media. Este viernes a las 7.30. Don Juan, ¿y cómo ve el bel canto, no? En la República Dominicana. ¿Existe la Compañía Lírica Nacional? Sí. ¿Existe el Coro Nacional de la República Dominicana con un gran prestigio y una trayectoria importantísima? Usted mismo ha actuado con esa entidad, ¿no? Que celebró recientemente 70 y pico de años, ¿no? Desde su nacimiento. Pero, ¿cómo encuentra el bel canto? ¿Se interesan los jóvenes en su estudio? Lo que pasa es que los jóvenes de aquí no están expuestos a esta música. Y les voy a dar el mejor ejemplo. Nosotros hacíamos conciertos, mangas de camisa se llamaba. Nosotros fuimos a Gualey, con loqueta sinfónica. Yo recuerdo ese proyecto, sí. Y yo me acuerdo que yo canté el Nessun Dorma, la Dona Móvil, y la gente, inclusive me hicieron repetirla, la Dona Móvil, como si eso fuera una cosa fácil. O sea, que el fallo está entonces en la promoción, difusión y en programas de difusión, ¿no? Fuimos por todas partes y la gente era muerta loca con la música. Y dice, pero ¿por qué? Y dice, yo nunca he visto esa música tan bonita. ¿Y qué pasa? Pero usted sabe cómo son las cosas aquí, que no hay mucho apoyo. Pero nosotros seguimos batallando, batallando. Cada día batallamos más y más. Y cuando vamos al interior, la gente se da cuenta que hay otro tipo de música. Yo creo que se subestima, ¿no? La capacidad del pueblo dominicano. Bueno. En eso de apreciar la buena música. Mire, déjame dar un ejemplo. Yo hice un concierto una vez en el Teatro Nacional, en la Sala Grande. Invité a mucha gente de Villajuana. Comenzaron, ah, pero entonces tengo que hacerme el pelo o tengo que comprar un vestido noble. No, 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 tú no tienes que hacer nada de eso. Nada de eso. Ahí nadie te va a criticar. Y una muchacha ahí que me dijo, mire, yo necesito decirle algo. Digo, usted cantó una canción aquí, claro, fue en alemán que usted la cantó, pero me impactó esa melodía de una forma y de la manera que ella me lo dijo. Lo que indica que esa alimentación cultural, musical, no se la dan aquí a la muchacha. Ella se volvió loca con esa canción. Con esa canción. Y a lo largo de su carrera, que ha sido una carrera prolífica, ha cantado en zarzuela, con producciones internacionales, ha cantado de todo. ¿Qué le falta por cantar al tenor Juan Cuevas? No sé, usted sabe que al kilometraje... No, no. ¿Cuáles fueron las piezas en esta trayectoria que usted se ha sentido, digamos, más satisfecho profesionalmente? Bueno... O esa que dice, me hubiera gustado cantar el área tal... Bueno, yo he cantado casi el repertorio completo de Verdi y Puccini, pero no, no... ¿No se le ha quedado esa espinita de que me gusta? No, no. ¿O estoy preparando algún repertorio que no haya...? Bueno, nosotros tenemos un concierto el día 25 de zarzuelas, nada más. Nada más. Yo me acuerdo que la última vez que se hizo un concierto así, yo canté una área de la ópera Marina, que no es una zarzuela, y había una gente, unos españoles allí, vinieron y dicen, mire, pero usted es muy bravo. Digo, yo, sí, ¿por qué esa área? Yo no he oído tenor en público cantando esa área. Porque una cosa es un disco, un estudio, una cosa es el público. Así es. Veo que en muchos países, incluso del área, ¿no?, hay estrategias, digamos, para la difusión del belcán. Usted hablaba de cómo van a los barrios y hacen conciertos y reciben, van a las escuelas y reciben, ¿no?, el apoyo, el entusiasmo del público. No es un arte elitista. No. ¿Lo fue en un tiempo o...? Bueno, al comienzo, pero después que vino la música popular y cosas, pero nunca, siempre hubo como desagregado, no sé por qué, siempre como se desagregó. Después del, en el mediado del siglo XX, comenzó ya la música popular a tomar su lugar, pero siempre ha habido una ligera separación. La música clásica está aquí y la música popular está aquí. Claro, hay un país como Alemania que apoyan la música clásica. Cada distrito tiene un teatro, pero ya estamos hablando de otra cultura, ¿no? Y hay un renacer, digamos, del canto lírico, ¿no? ¿Cómo se ha abrazado a la música y a las composiciones musicales populares? Bueno, en ese... ¿Qué opinión le merece? Hay una gran cantidad de artistas del canto lírico que están incursionando y con éxito, ¿no?, en la música popular. Sí, porque esa es la salida que hay económicamente, hay un apoyo, bueno, que se puede sacar algo económicamente de ahí, porque en el canto lírico aquí no se puede, es imposible. Aquí en el canto lírico no. Al menos que uno no pertenezca a la compañía lírica, pero como vulgarmente llaman picotearra aquí, no. Muy difícil competir. Y otra cosa, a lo mejor ustedes conocen esto. Aquí nada más hay tenores y sopranos. ¿No hay barítonos? Le voy a explicar rápidamente. Yo comencé a buscar, digo, tiene que haber una razón por esto, y comencé a buscar, a buscar. Se trata de la genética, una conversión de genética, clima, idioma, opuesto a Rusia, que están los bajos profundos. Y, sin embargo, en Rusia no se dan casi tenores. Es muy raro encontrar un tenor ruso. ¿Cuál es la característica de un tenor? Porque no quisiera que esta conversación se convirtiera, ¿no?, en algo entre expertos, ¿no? Y quizás la mayoría del público, a menos que no sea un amante del canto lírico, no sabe qué es un tenor y qué lo diferencia de un barítono, por ejemplo. El barítono, se lo voy a poner de esta manera, para que la gente entienda, porque no me quiero poner en mucho sentido. No, 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 claro, claro. Por ejemplo, profesor, el tenor va de aquí a aquí, el barítono viene baja de aquí y de aquí, se queda como más o menos en el medio. Entonces el bajo viene aquí, es el bajo, barítono y tenor. Después de eso, en la categoría de voces de tenor está el tenor lírico, tenor ligero y el tenor dramático y tenor espinto, que hay mucha gente que conoce en el tenor espinto, que viene del verbo italiano spingere, que viene de los tiempos de Caruso, que fue cuando se compusieron las óperas como hotelo. Todas esas óperas pesadas, se necesitaba una voz de un tenor dramático, barítono, espinto. Claro, el lírico, que era como Pavarotti. Ya ese otro tipo de voz para otro tipo de música, del canto, música. Domingo era diferente porque domingo... Y que ahora es varito, no, leí en el artículo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el grave de domingo creció bastante. ¿Y a qué se debe eso? ¿A la edad? A la edad, todo, creció bastante. ¿Y esa es una ventaja? ¿Sí o no? Sí y no. No está bien, pero no está mal. No. Si una persona, por ejemplo, como yo, que no tengo graves, fuertes, a veces no me va a convenir. Él de por sí, los graves de él eran, claro, los agudos de él no eran como los de Pavarotti, porque siempre hay ventaja y desventaja. Por eso cuando alguien me dice a mí, no, que fulanito es mejor cantante, no, eso no existe. Cada quien es diferente. Hubo tres tenores. Sí, totalmente diferentes. Que fueron muy populares, ¿no? Y que se grabaron varios... Totalmente diferentes. Carreras, Plácido Domingo y Pavarotti, ¿no? Y aquello fueron espectáculos multitudinarios. Increíble. E increíble. Sin embargo, yo decía, tres tenores, pero los tres no cantan igual. No, ni las voces son iguales. Ni las voces son iguales. Y son tenores. Y son tenores. ¿A qué se debe, maestro? Eso tiene que ver con algo fisiológico, biológico, del aparato. Es el tipo de voz. Como yo le dije, está el espinto, está el dramático, está el lírico y está el ligero. El ligero es de vocecitas pequeñas, aflautadas, como lo dicen. Sí. Está el famoso tenor islandés, que es otro tipo de tenor. El tenor británico, inglés. Y está el italiano, que es el color y toda la voz se presta para el verismo, que es el llaberismo, es la realidad, ¿no? O sea, que no es algo superfluo, es realidad. Como la ópera payaso, el tipo mata casi a todo el mundo. Exactamente. Y la caballería, el tipo lo mata y cosas. Eso es realismo. Ya para ese tipo de ópera se necesita una voz. La soprano y el tenor, el barrio, todo tiene que ser voces, por eso le llaman voces verdiana. Son voces un poquito robustas. Robustas, ¿no? Y es un sacrificio ser un artista del canto lírico, muy grande, ¿no? Yo leí una anécdota donde Pavarotti contaba que su profesor le dijo, a él le gustaba mucho en sus primeros años de juventud, pues compartir en las tabernas y en los bares. Y le dijo, si tú quieres ser un gran cantante y trascender como figura del canto lírico, tienes que abandonar a tus amigos y ese tipo de socialización, digamos. Déjame añadirle un poquito más a eso que usted está diciendo. Pavarotti fue a Racanati, una provincia de Italia, a hablar con el famosísimo tenor Bernamino Gilles. Él fue allá, le audicionó y el maestro sentaba así en la silla. Dice, mira, Luchano, tú no necesitas estudiar tanto porque tu voz es natural. ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué florecen ahí? Ay, qué tal el ambiente. Lo que usted decía, el clima, ¿no? El clima y el ambiente, todo. ¿La alimentación? Bueno, todo eso incluye. Es una conglomeración de cosas, ¿no? Y lo que Bernamino Gilles le dijo fue más o menos eso. Dice, mira, en este negocio no hay calle de dos vías, es solamente una vía. En otra palabra, si fracasa allí, se acabó todo porque entonces se corre la voz. Entonces él le dijo, la vida social no va a existir porque va a tener que estudiar casi 24 horas al día. Lo que dijo Frank Sinatra una vez, que él se levantaba repasando las líricas, o sea, las palabras, almorzaba repasando las palabras, cenaba y después se acostaba repasando las palabras. No hay otra manera de embotellarse, regularmente como se llama, toda esa música. Es un gran, pues entonces es un gran sacrificio que exige una vida monacal, digamos. Disciplina, fuerza de voluntad y pensar en lo positivo y estudiar y estudiar y estudiar, porque entonces viene, acaba esto y comienza otro. Ahí lo vi con algunos jóvenes, ¿no? En ese concierto, en la sala Aida Bonelli de Díaz, ¿no? Está Junior Castro, está... Una gran voz. Sí, una gran voz. A Pedro Pablo. A Pedro Pablo. Ve una nueva generación de artistas del Belcanto. Sí, yo... Combinas a un futuro, digamos, promisorio de este arte, ¿no? Es muy difícil porque el ambiente no nos genera ese tipo de oportunidades. Entonces tienen que ir a cantar música popular. Allí lo que tienen el talento es hacerlo. Yo no tengo talento para cantar música popular. Ah, no. No. No, no, no. Usted es clásico. Sí, pues eso fue lo que yo estudié y nunca tuve oportunidad de hacerlo. Claro, yo aquí me he aprendido muchas piezas populares, pero no me siento... Y si yo le preguntara por tres de esos tenores que usted más admira y que han sido, digamos, que su referente. Es que cada uno tiene una característica diferente al otro. Por ejemplo, Franco Corelli, que era un tenor increíble. Ese hombre tenía unas notas agudas que tenía que ser una cosa increíble. Y cuando él va a la nota aguda, canta una nota aguda, uno se queda así. Eduardo Brito, por ejemplo. Eduardo Brito. El barítono. Bueno, ahí hay un dilema. Porque la voz de Eduardo Brito aparentemente era un tenor, pero con... Se le conoce como barítono, ¿no? Sí, por la resonancia de la voz abajo. Pero no era un barítono completo, porque tenía unos agudos increíbles. Ese fue un fenómeno de su época. ¿Él? Sí, sí, porque él en realidad no estudió y él instintivamente hacía todas las cosas bien. Eso es increíble. Digamos que es un don, ¿no? Un don, sí. Él no estudió. Y las cinco vocales, y tienen que estar cuando uno emite un sonido en el mismo sitio. Y él la tenía todo en el mismo sitio. ¿Pasaba con Tabito Vázquez, por ejemplo? Ese no lo conozco. El Tabito Vázquez, el músico. Ah, ok. Claro, sí. ¿Un don? Sí, que vivo con un don, ¿no? Eso sucede. El famoso tenor Mario Lanza. Le decían, dice, no, esto fue un don que Dios me dio, que Dios me dio, y eso es lo que yo quiero hacer. Porque yo casi no estudié ni nada, pero él cantaba magníficamente bien. Así es. Esos son dones que hay gente que aparece así, como Eduardo Grito. ¿Cómo? Exactamente. Sí, una voz tremenda, y bien impostada, colocada, las cinco vocales, pero él ya no sabía lo que estaba haciendo, no creo que sabía, pero instintivamente él lo hacía. Y después una musicalidad tremenda. ¿Ve que se inscriben muchos jóvenes a estudiar canto lírico? ¿Actualmente hay un interés? Sí, siempre hay, pero el medio no le da el incentivo de hacerlo. No, porque hay una camada, por ejemplo, Samuel Esteban, por ejemplo, para ponerle un caso, Antonia Chávez, gente joven, la misma Glenmer Pérez, veo que son jóvenes con un talento, ¿no? Una de las mejores voces de soprano de este país, una, la tiene Glenmer, Glenmer tiene una voz increíble. Increíble, sí, ha estado aquí en Cita Cultural. Igual que esa otra muchacha, Pura Tyson. Pura Tyson, sí. Y esta muchacha, esta muchacha es magnífica, Natalie. Natalie Peña Cruz. Tiene una voz, es un ángel cuando canta. Sí, 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 sí. La vamos a tener aquí. Sí, sí, ya yo también. Bueno, Don Juan, como usted sabe, para nosotros siempre será un honor recibirlo. Igualmente. Entonces el concierto es el viernes. El viernes a las siete y media. Siete y treinta, en el Club Deportivo Naco, ¿no? En el Sánchez Naco y los interesados, pues, se pueden acercar y pueden tener sus entradas gratuitamente, ¿no? Sí, y va a haber música para todos los gustos. Para todos los gustos. Gracias, Don Juan. Un gran honor. El honor es mío. Hemos conversado con el tenor Juan Cuevas, quien tiene este concierto de primavera, ¿no? El próximo viernes a las siete y treinta de la noche en el Club Deportivo Naco. Nos vamos a una breve pausa para conversar con la sofrano Natalie Peña Comas, quien lanza un disco con canciones populares que se llama Una Mujer. En breve. Gracias, Don Juan.